Changa Bueno pues a continuación tenemos una cumbia zampuesa en esta noche ya llegaron también ya los amigos de El Sonido Gangsters llegó el practicante del sabor de Tlaxcala llegó a la organización y los dos amigos de el amigo Lucio Baez Duran y su sonido gangsters hoy presente ya con su amigo Oscar Rojo la vámonos recién con el sabor de la cumbia se llama la cumbia zampuesana cumbia zampuesana con Oscar Rojo venga el ritmo, venga el sabor de la cumbia zampuesana esta noche con la Changa, 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 changa llegó el amigo El Roy de Tepatlasco hoy presento para apoyar a toda la organización banda de los Arturos hoy aquí en San Pablo Sistlatepec con Casanova, La Batichica y La Changa, changa, changa Palé Cerroi de allá de Tepatlasco que viene a apoyar aquí a los Arturos el amigo el Buda cero por cero cero ay Cecilia cuánto te amo y cuánto te quiero lo dice el Buda con amor un changazo changa, 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 changa en el hospital nacimos y en la calle ya nos conocimos una banda hicimos chicos destroyers así nos pusimos llegó la de ese diablo el cholo, el topo el sombras, el güero, el gato, el perro pony, buitre chango, chiquis tripas con la robla de silbando la nueva para tu cejado los chicos destroyers desde Istenco, Tlaxcala, changazo para allá de la changa, changa, changa changa, changa esta noche con la voz de ardilla de Pechelo una sandía en cuatro relamanadas decía esos tamaleros de Orizaba ellos son en ese bote el chico el cabezón el tinieblas el morro Miguel esa vaca el chipipo queremos la canción de amores fingidos con un chagazo perrón para ellos de la changa 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 oye que sabroso continuamos adelante señoras y señores hoy en el barrio de los Arturos este es el gran baile de cierre de carnaval 2015 estamos a primero de marzo domingo de este año 2015 y soy contigo y soy contigo changa junio y ya estamos ya toda la bandota de allá de Tepatlasco Puebla esos caleros complácenos ya con la cumbia de ¿qué? cumbia sobrellano o la cumbia perrona para ese panzón charro golo césar caz perro chato Alex hoy contigo hoy mañana y siempre con sonido changa changa junio bueno nos ha pedido una guarachita una guarachita a cargo de la señora Celia Cruz la música de la mamá de los pollitos y la señora matancera hoy para complacer a la gente que es amante de esta muy buena música y vámonos rezo ya con este número con este tema hoy para complacer a la gente que nos pidió este número que nos dice así con la chan 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 mi mamita dice que no quiere que yo vaya pa' la rumba buena porque dice que allí va la nena más bonita del solar más bonita del solar que ella baila como tombolele que vuela como mariposa que dice que ella luce bueno pues como vemos que no les gusta la matancera vamos a bailar ese tema que nos dice así un tema clásico que ustedes ya pidieron y lo tenemos rápidamente para continuar para que todo el mundo baile y goce aquí en el barco de los arturos con la chan chan si no baila que hago que baila que baila yo solo no estamos en Tepito no presumo por tener una flor tampoco una rosa presumo por ser la más chica y la más hermosa para la chiquita Rosy hasta Tepatlasco el S Poninas para la chica más hermosa Rosy changazo hasta Tepatlasco de mi compadre Poninas dice este barrio bravo de Tepito la 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 cha 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 changa changa junio palace Floyd de Tepatlasco de parte del Buda que quiere su changazo de la changa junio oiga señor juez no ponga esta rola para el casano y todos los arturos perdón perdón eso se llama el re ausente venga mi madre yo quiero mirarla besar sus ojos no quiero pomo ni mucho menos cerveza su rostro bendito que yo he marchitado y sola he dejado solo quiero que me saludos a mis cuates banda de los Arturos lo dice el Crazy los Hugos el S Hugo Sopi el Labor el May Cocas el Criter el Balón para todos ellos hoy un changazo de patas de Johnny ahí la changa junio oiga señor juez esta noche pa' el Charpes y el Charpes Juniors no pide y tocha la banda de Naucalpan hoy en el barrio de los Arturos son la changa yo quiero mirarla yo quiero mirarla besar sus ojitos que tanto han llorado guardar en mi mente su rostro bendito que yo he marchitado y sola he dejado hoy con la voz de Rilla para saludar al primo Pul y la prima Kitina y la amiga la vaquita para Lupita compláceme con la canción del cantinero sabroso sabroso con la nadie está libre todos tropezamos carcel y hospitales cubren nuestras eras pagaré mis culpas y estaré a tu lado para así adorarte y nunca dejarte este noche y en su saldazo yo lamento como sabroso sabroso este noche bienvenido al pelo más famoso de todos los amarelos de San Pablito San Pablito Sistraltepec lo dice el Gaspers Acaladrónico faltaba un y dos Tacho Chiquilín ese monstruo el chorro el memo el loco Trini, Rolas Pepe Manso hasta San Catarina Lerma Toluca para mi niña Ana Lilia te amo con todo mi amor de parte del Tacho de Xochitlán y todos los amigos de Puebla con la me ha bendito que yo he marchitado y toda la he dejado de la tierra de la tierra en la tierra se deshizo Cuervos Juniors con el más chingón que Dios hizo lo dice la escopeta Dora Zambú Bola Tonki Peggy Rorri Bayan Jael Cristo Pelón El Pulga Hoy Mañana y Siempre ¿Con quién? Con nadie está libre todos tropezamos en carcel y hospitales cubren nuestras eras pagaré mis culpas Patocha La Banda Provi Choki El S. Gotin Belgra Chancuirí Moicas Choca Y el S. Famoso Apa Letrita Siempre con la Changa Junior Sabroso Ahí está para el Rey Javier Añi Gaby Y Alberto Se fue a Zainamás Fondo Musical con la Vamos a mandar un saludo para todos los perros locos juniors De parte de la Changa 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 Junior Ponen la música Dejen de bailar que ya llegó al sector CDK Esa noche acaban de llegar con su anidola Changa 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 Lo dice el ratón El S. Carlos Luis El S. Macana Y también Paljoni Y los que faltaron con su changa Suda Changa 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 Junior Vámonos rapidito con la música esta noche Vámonos recién ya con ese tema siguiente algo de la música de mis hermanos Creo que sí Ellos son Los famosísimos del grupo Los Pipopes Bailamos la cumbia que nos dice así para ustedes Vámonos rezo Vámonos con el sabor de la cumbia que se baile y se goza aquí en estos rumbos de estos lugares Se llama San Pablito Sistraltepec Todo el sabor a Puebla Los Pipopes Ese es el llanto de las tortugas Baile con sabor con la Changa 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 Oye como suena Esos pitufos de parte del Cadenas Sonido para el famoso Chito Allá en la central de Abastos Lo dice el ese Chito, pura sonido a la Chang, 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 Changa Baile con ritmo Pero baile con sabor El sabor impresionante De quien? Y el grupo Y el sonido Con Changa Ahora si que hay que tocar lo de la Changa Lástima Margarito Que no podemos ponernos nosotros en nuestra música Música que compramos de coleccionistas de Colombia Sonido para la gente de Dulciclan Para ese deportivo tamalito Con la salsita de mi razón de ser Para Jessy de parte de El amigo Scapi Que son 100% Changa 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 Ahora si que lástima Margarito Changa Para el disco Y el acuario Para Laura de parte de De Fergola Changa 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 Venga tocachito Venga tocachito Conoce a Rocola La 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 Changa 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 El sabor impresionante Grupo Los hipótesis Que son de los tambores Los gigantes de la cumbia Para esas crisis Y tocha banda de los arturos Para el vaca y el yachi Kiko Morro Cabezón El S Nieblas Y el chipipo Que tienen la canción de Amores vigilos Para los amareros De Orizaba Orizaba Veracruz Hasta la 26 Lluve de changazos Para ese morro Changa 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 Chuyo Así se baila Así se goza Oigo la música De lo comercial Para que todo el mundo Baile y goce Con la Changa 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 Hasta ahí la grabación De El llanto de las tortugas Con el grupo Los hip hopes Sabemos que somos pocos Pero algún día Moriremos Los cuervos juniors Y En la tierra Un bonito recuerdo Dejaremos Lo dice La escopeta Dora Sambu Goku Peggy Rorris Gael Cristo Brian Tony Pelón Bola Bailas Y el pulga Hoy, mañana y siempre De corazón Con sonido Desde el barrio Bravo de Tepito La, la, la Cha, 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 Changa Changa Piedrita Piedrita No, compadre Javi Eso fue lo que tuvieron que tocar Aquí en la Martín Carrera Me cae No, que imagínate Fue lo que Fue lo que Fue lo que Los quiero Los quiero No, hombre Pero, como Para todos los amigos Los de la Chaparrita Rey Agui Y Carla Javi En especial Un saludo Para Deluig Y esta firma ¿Qué? Este placazo Aquí, sé Como dice aquí Vamos a mandar un changazo Para ellos De la La Changa Junior Vámonos Reyes Vámonos Ya Con todo el ritmo Y el sabor Hoy en este programa Recuerden que estamos En este gran baile Vamos a anunciar Rápidamente Como lo dijo Miguel amigo Alberto Y CES Tementas Gracias a la Organización Cooperación De todos los amigos De la banda De los Arturos Que sin ningún apoyo Del Ayuntamiento Ellos organizaron Este gran evento Hoy trayendo A sonido Cazarruba La Batichica Y a la Chachachanga Junior Vámonos Con el sabor Ya En esta noche Con la salsa Hoy que sí Ya más choteada Ya más quemada Pero le gusta a la gente Y bailemos El tema que nos dice así Vámonos Lecio Ahí está lo que le gusta A la gente Se me escapé El tren y el barco Que salía Y me quedo sentado Mirando en la bahía Cero por cero Cero hay Mari Yo cuánto te quiero Nada sirvo Lo dice el trivi Pero amarte Y te echan la banda De los Arturos A locura Changazo por ellos Hoy viene el tiempo Y maldecir mi suerte Porque no estás conmigo Porque no puedo verte Valencia Pansón Y su amor Yuli Y su pequeña Ariana Hasta San Pablito Cazarruba Con mucho amor Compláseme con la cumbia Cumbia sobre el llano Yo te abrí Para la gente De Tepatlasco, Puebla Hoy mañana y siempre Contigo con Oscar Rogolán Si me pudiera conocer Y ayer No estarías viviendo Con él Venga ese tambor Patocha la banda de la Provi Que quieren la guaracha De la novia loca Nada es imposible Ajá Pero amarte es más Que una locura Vale ese Roy De Tepatlasco De parte del Buda Que son 100% tamareros Conmigo La banda de los Arturos Que no puedo ver Y en ese Roy Y es morirme Hasta la muerte De cada día Siempre presente Canté Y sé que me amas Y nunca serás mía ¿Cómo se llama? Si te hubiera conocido ayer Yo te habría hecho Salud para todos los molinos Y todos los gallos Para nuestros soñadores oficiales De Tepatlasco De Tepatlasco, Puebla Si yo no estuviera viviendo con él Si fueras mi marido Y yo en tu mujer Te llamaría Te adoraría Esos perros locos, juniors Hasta el amanecer Si yo no estuviera viviendo Chucky Lapisitos Si fueras mi marido Y yo en tu mujer Y los esos charros No comprendí Que los querés De cariño Que sentimos Nadie los va a detener ¿Qué, qué, 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 qué? Porque tú eres mía Tú, bien Y fue y solo tuyo Mío, mío Nos pertenecemos Tú, bien Tú, bien Aunque estés con él Mientras el Pocoderno te pega Y ya sus fumarolas Nos pertenecemos El S-Roy de Tepatlasco Nos amamos Tú, bien Tú, bien Baila sus mejores lolas Tú, bien Tú, bien Tú, bien Tú, bien El S-Buda Cien por ciento tamalero De Tepatlasco Con la Siempre con el Muero Uno Banda de Tepatlasco Organización de los tamaleros Hoy estamos barrio de los Arturos Sabroso Venga ese ribón Venga ese ribón Yo soy solo tuyo Y yo, mío Nos pertenecemos Y yo, mío Aunque estés con él Y yo, mío Diga lo que digas Y yo, mío Bienvenida pa' todos los escuincles de Puebla Si yo no estuviera viviendo con él Tú eres mi marido Y yo tu mujer Te amaría Te adoro Pa'l Charcos Y los Charcos Y uno sin lo original Si yo no estuviera viviendo Cien por ciento Arturos Con la La gente del Neucalpan Todos los Charcos Todos los Charcos Todos los Charcos Príncipe de la canción José José Quien es el Charpe ¿No? Con la ¿Qué, qué, 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 qué? Oye, ¿cómo dice? Sabroso 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 Con la Y yo lo que digas Nos pertenecemos Si yo, mío Si yo Nos amamos Si yo Queremos Venga tu vida Viviendo con él Tú eres mi marido Y yo tu mujer Tú eres mi marido Y yo tu mujer Para toda la banda La organización de La Propi Se fue Hacemos un fondo musical rápidamente Para continuar adelante ya con la Changa 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 Dice porque nosotros no repetimos Saludos Porque si tenemos memoria Y mucha creatividad Por eso somos los Arturos Y los Crazy Que esta noche hasta la victoria ya El amigo el Changuiri Victoria, Iván, Trivi, Guillo